El primer tiempo era parejo, se abre por un detalle, después intentando ir a buscar el partido, dejamos espacio y bueno, aprovecharon, se nos pusieron 3-0 para, a mi gusto, ver un marcador amplio, pero bueno, después el equipo reaccionó, trató de ir, que era un poco lo que intentamos hacer durante todo el partido, entre apuros y un poco no tan prolijo, pero sí con la intención de ir a buscar el arco. Y bueno, después se encontraron con ese gol sobre el final, pero la llave está abierta, seguramente en Avellaneda vamos a tratar de revertir la situación y para nada, me quedo con lo que hizo el equipo, que no bajó los brazos hasta el final.